pero no más 9 aquí andamos en tacos el pariente en los ángeles las 5 de la mañana casi dice la tía melda que es un caldito fit porque tiene mucho mejor y mucho repollo pero casi se le sale del plato es la verdad que lo mejor que me pudo haber pasado fue verme puesto fit verme puesto las pilas cada día estoy más fuerte puedo más peso más repeticiones estoy contenta y lo mejor que me pudo haber pasado también entrenar con mi base trainer porque yo soy la chica que no sé cómo mantener la pancita adentro si no siempre la estoy como que sacando la dejó floja entonces esta me ayuda a que cuando estoy entrenando levantando así fuerte mantengo la pancita adentro pero ya terminamos wow lo ves bebe chi qué es un caterpillar y en qué es en qué se convierte en una vean chicas ahora sí aquí sí hago la stair master porque está el techo más alto y no pego vean ya llevo ya me voy a bajar ya no puedo no hombre chicas sí que me bajé pero bien sudada de la stair master ahorita primero lo primero desayunar súper importante yo igual sigo con mis rutinas chicas de ejercicio del reto y también con mi plan de alimentación del reto así que el mismo desayuno ya voy creo que que más de tres meses desayunando mis huevitos mi avena y ya como que le agarré la onda entonces me gusta me gusta cómo me veo cómo me siento le agarré ya amor al entrenamiento a los ejercicios y a la alimentación así que ustedes también pueden este hacer ese cambio sentirse bien que es lo que yo quiero para ustedes chicas que se sientan de lo mejor y yo sé que ustedes también lo pueden hacer les voy a compartir aquí la página del reto del que les estoy hablando para las chicas que no lo han visto para que vayan a ver otros cambios y se motiven no solamente este que vean aquí el mío pero pronto les tengo una sorpresa les voy a dar un descuento para que se animen y entren al reto ustedes también vean la chica ya hasta usa estraples yo jamás 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 usaba estraples o este de tirantitos porque no me gustaban mis brazos pero ya saben la chica entrena mucho la parte superior también obviamente entreno pierna estoy fascinada con mi rutina de ejercicios con este mi alimentación así que si ustedes quieren chicas ya les he dicho también ustedes pueden aquí les voy a dejar para que entren directo este y se registren para que empiecen a hacer el reto igual lo voy a estar haciendo con ustedes para motivarnos seguir motivándonos y ya lo hicieron el el paso que sigue lo siguiente vamos se puede llegar muy lejos y ser señoras fit aquí les voy a dejar el link chicas usen el código kenia para que reciban un extra descuento si así ya está accesible este reto imagínense con un descuento extra aprovechenlo ahorita entran aquí que estamos haciendo aquí cuéntanos un altar citó miren media producción aquí te hablé última hora no estamos ya saben a la orden muchas gracias como está alguien mira que nos habla este muchacho muchas gracias por apoyarlo siempre gracias gracias lo que están haciendo aquí es un altar verdad manda un altar si un altar de muertos así se le llama entonces por mi mamá mañana va a venir mi mamá y le va a hacer la comida que más le gustaba a mi abuelita y por ejemplo mañana vamos a ir al restaurante de mi compa y vamos a traer la comida de mi compa ya entiendes es donde donde tú pones la comida de que le gustaba a tu ser querido y va a haber carne con chile va a haber carne asada aquí de verdad de verdad aquí oiga aquí si oiga si vamos a traer tacos frijolitos asada la fanta la coca la yoli para ver si dura traigo un hambre y huele a chiquita pues el estomago ya está preparado mi amor jajajaja y los muertitos eh no hay palo muerto es palo muerto palo muerto de hambre palo muerto que jajajaja palo muerto de hambre seguimos la revolución muchachos una quince de la mañana quiero que las máquinas no dejen de trabajar vamos 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 hacia una serie no te acuerdas que chulada hola señorita y las mariposas y las mariposas jajajaja feliz navidad jajajaja trae todo todo el tema trae todo trae ya te puedo ir a Disney de aquí jajajaja esperar navidad y esperar y esperar pues que es la mariposa pues ya primero cantar primero cantamos de ahí nos vamos a Disney como vamos amigo allá andamos chulada chulada mi sueño hace chulada y menos con la vaca y bueno viene mi mamá en camino viene de Phoenix no tarda en llegar ojalá que no vea esa historia mi mamá porque queremos darle una sorpresa mi mamá es el primer año que no va a sinaloa desde que murió mi abuela y después murió mi abuelito después muere mi abuelo y ella todos los años obviamente siempre ha ido al rancho a pueblos unidos sindicatura emiliano zapata culiacán sinaloa pero ahorita como están las cosas pues le dije mamá la neta pues no vayas quédate aquí y hoy le marqué a mamá vente para acá hoy le marco Sergio va mi hijo así es que te dije que ocupamos ocupamos un altar de emergencia yo sabía que tú jalabas tú te comunicaste con la viejona mira hiciste una machaca estamos en caliente y nos tenemos no nos vacamos la arelia trajo todos los todos los jamás decimos miedo ¿verdad Sergio? es toda la verga y esto está quedando espectacular ahorita vamos a ver la reacción de mi mamá cuando llegue vean el caminito que significa este camino platíquenos un poquito sempasúchil es como la flor que le da la bienvenida a los muertos se supone que cuando huelen o ven eso ese camino siguen se supone que le están dando los colores pues le están dando como la entrada a su ofrenda ok ok las velas pues son la luz del camino ok hermoso y donde somos de Sinaloa tenemos el tomató tenemos obviamente el músico mi abuelito era músico por él es que yo heredé él tocaba el tololoche ay tengo un tololoche de mi abuelo hay que ponerlo hay que ponerlo bueno otra vez vamos a poner tololoche allá Chuyito pues es tío de Kenia es hermano de mi suegra a él lo mataron acá en Perry California mi compa pues todos ya sabemos la historia compa Mago mi abuelita pues murió hace años y aquí le estamos poniendo a mi abuelita le encantaba la coca ahí está el coca compa mi abuelo viejo el pan cacahuate la naranja sí no no ambiente aquí Gracias.